El mes de febrero nuestra sección Puertos Saludables te ofrece información destacada sobre la importancia de las vacunas. Acompáñanos para que conozcas más sobre este tema. Las inmunizaciones o mejor conocidas como vacunas son medicamentos biológicos que aplicados a personas provocan la generación de anticuerpos que actúan como protectores ante futuros contactos con los agentes infecciosos, evitando la proliferación de enfermedades. Debemos de tomar en cuenta la importancia de las vacunas porque esta prevé enfermedades. Hay enfermedades que son solamente prevenibles por las vacunas. Para que el personal esté inmunizado pueda así, por cuestiones de tiempo, prever ciertas enfermedades al aplicarse la vacuna para mantener así un sistema inmunológico estable y mantener un ambiente laboral fuera de estos virus, que lo podemos prevenir solo con ellos. En el día de hoy le estamos ofreciendo la vacuna de la toxoide pterica, que esta la prevé de la enfermedad del tétano y de la pteria, que son enfermedades infectorrespiratorias. Son enfermedades que se contraen viralmente y algunas son bacterianas. La otra es la vacuna de la hepatitis B. Recordemos que esta vacuna se contrae por contacto sexual y por transfusiones de sangre. Y este virus solo se prevé con la vacuna, por eso es importante aplicársela. La otra vacuna es la SR, la llamada SR, que para nosotros es la vacuna del sarampión y la rubiola, que también es un virus que se prevé por la vacuna. Solo así se prevé esta enfermedad, por vacunación. Para los niños, aquellos menores de 6 años, la vacuna de la pentavalente, la OPV, que es polioral, y la del sarampión, la rubiola y la parotiditis. Esta iniciativa que se ha tomado en Bolivariana de Puertos de una jornada de vacunación, ya que beneficia a los trabajadores para poder prevenir enfermedades y poder desempeñarse óptimamente en sus lugares de trabajo. En nuestra empresa socialista buscamos el bienestar de la fuerza laboral, impulsando constantemente jornadas de vacunación para promover la prevención y cuidar la salud de la clase trabajadora y su familia. Síguenos en nuestra sección puertos saludables y mantente informado. Gracias. 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 Gracias.